Hola alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, por si ya no han tenido suficiente de mí, pues aquí estoy otra vez y pues sí, todas esas cosas que ustedes ya saben. Ah, sí, me voy a maquillar. Comenzé. Y pues nada, que me estoy peinando porque hoy me levanté un poquito desgreñada, pero no importa, la belleza natural es lo primordial. Y pues bueno, antes que nada, sí, vamos a echarle este líquido rosa a una esponja rosa también, que básicamente es para masajearse y desestresarse. ¿Por qué no? Ok, y ahora vamos a usar este producto, el cual no alcancé a leer, pero bueno, ya saben, hay que ponérselo en la cara, rociárselo, bueno, cuidadosamente, sí. Ajá, delicado, ya sabes, porque luego, sí, sí, no me lo estoy embarrando bien porque al parecer después de tantos años no he aprendido cómo aplicarme un producto antes de maquillarme. Sí, por cierto, si no han notado, esta es mi nueva voz, estoy en plena adolescencia, me está cambiando la voz, Dios santo. Ok, sigamos, sí, ok, tomamos de nuevo el desestresante que vamos a utilizar para maquillarnos. Vamos a aplicar este líquido color carne, sí, que viene siendo la base, base, sí, muy bien, sí. Al parecer no tengo tan mala memoria, ya ven que de repente todo se me olvida, pero no, no, no para este tutorial. Y me voy a aplicar para verme sensual y radiante en el video con unas pequeñas, ¿cómo se dice eso? Pulsaciones, sí, ajá, cuidadosamente por todo el rostro, tratando de no mancharte el cabello porque le estamos maquillando la cara. Este tutorial es para maquillaje de cara, no de cabello, ¿ok? No, bueno, entonces seguimos tardándonos demasiadísimo en el mismo paso, ¿sí? Porque este video, pues sí, tiene que ser largo, entonces vamos a aplicarlo muchas, muchas veces, nuevamente, por si no ha sido suficiente. En la misma parte del rostro, básicamente, ya que tenemos exceso de producto y queremos gastarlo en una sola aplicación, ¿verdad? Claro, entonces sí, aparte las marcas juegan con nosotros y nos venden exceso de maquillaje carísimo y pues nosotras tenemos que comprarlo, ¿verdad? Ok, bien, pues seguimos nuevamente, por si no han visto, atrás tengo unas luces, unas luces, una N que me han dicho que es demasiado, lo cual no me importa porque lo he dejado igual. Es mi canal, hago lo que quiero. Ah, perdón, me desconcentré. Bueno, y ahora lo que sigue, siguiente producto se llama la marca Pro, Proconcel, lo leería mejor si estuviera derecho, gracias, Proconcel, Proconcel o algo así, ¿no? Que es algo así como un, no lo sé, ah, sí, para las ojeras, porque al parecer un solo producto no funciona para cubrir las ojeras, entonces tenemos que echarnos mucho producto de Bascoco. Cállate, por favor, tu mamá está trabajando, no aprende, sí, hijo. Regresamos después de esta interrupción de parte de Coco y nuevamente aplicamos más producto en la misma parte para que básicamente todo nuestro maquillaje se vaya únicamente en los ojos, porque al parecer no nos vamos a maquillar en la otra parte y pues seguimos aplicando con nuestra bolita masajeante que ahora estamos utilizando para maquillar, lo cual hace parecer ahora de dos colores, ya no es únicamente rosa, ya es cafecita, amarilla. Y siguiente paso, básica, sí, por fin, siguiente paso que es una especie de talco color carne que vamos a pasar nuestro masajeador nuevamente en los ojos, sorpresivamente es nuevamente para los ojos, lleno de sorpresas este tutorial, amigas, amigos. Pero no se preocupen, con este maquillaje les aseguro que van a triunfar a donde sea que vayan, les van a decir, oh, bebé sensual que va caminando por ahí, gracias a este tutorial de maquillaje con mi nueva voz también, igual de sensual, claro que sí. Ok, me pongo a bailar un poco y ahora vamos a utilizar esta brocha, brocha, sí, y haciendo unos círculos alrededor de nuestro rostro, pues porque es una brocha grande y hay que utilizarla en todo el rostro, básicamente, según yo, ¿no? Y las marcas carísimas. Ok, hola, hola Benefit, ¿qué tal, cómo estás? Espero no del todo mal. Y pues ahora vamos a aplicarlo en nuestros cachetes porque ya nos hartamos un poco de la zona de los ojos, entonces vamos a hacerlo en la parte de los cachetes, pues para vernos, pues como la Kardashian, ¿no? Así como que cara de alguien, sí, como ya ven que pues de pronto estamos medio cachetones o frentones, pues no, las marcas de maquillaje te dicen, di no a las cirugías, nosotros te podemos vender un producto igual de caro y lo único que tienes que hacer es aplicarlo en tu rostro y pues este es el resultado que estamos obteniendo. La verdad es que me está gustando bastante este maquillaje en esta vida, porque no había dicho mi frase típica en esta vida. Bueno, ya quedó, ya cumplimos, ¿verdad? Y pues sí, listo, creo que al parecer es suficiente con eso. Y ahora otro producto más, el cual no es necesario que les diga, ¿verdad? ¿Qué producto es? Porque obviamente ustedes ya saben. Vamos a empezar con este color de aquí y nuevamente lo aplicamos en el cachete porque no nos pareció la primera aplicación, entonces lo que vamos a hacer es que queremos quedar como nuestra esponja bicolor, entonces nuestros cachetes también ahora son bicolor. Y para seguir ahora, por si no fuera suficiente, vamos con una nueva brocha y este producto que no alcanzo a leer porque estoy ciego, ciega, y que por cierto también estoy exponiendo mi pobreza extrema ya que está todo cuarteado y mal cuidado, lo lamento, ¿por qué eres así? ¿por qué eres así? ¿no? ¿y por qué? no lo sé. Pero bueno, sirve, que es lo importante, ¿no? Ok, y nos lo vamos a aplicar nuevamente en los cachetes porque al parecer son muchos productos para la misma parte del cuerpo, ajá, sí, y eso, ¡ah! ya recordé para qué es esto, amigos, y es, obviamente, ¿ven lo de atrás? Focos, sí, para brillar como un foco, para que te digan chambray like a diamond, exacto, claro que no, ¿cómo que no? Bueno, entonces nos aplicamos un poco en la nariz, en la punta de la nariz, arriba del labio, otra vez arriba del labio, nuevamente a la nariz y lo hacemos en reversa y de ahí nos ponemos a bailar un poco para animarnos porque esto ya está siendo un poco cansado y tardado, y ahora vamos con este producto que parece como una pluma galáctica, pero no, en realidad es un cepillo, nos engañó, nos engañó esta marca, este producto y realmente es un cepillo, no es un teletransportador galáctico, no es uno de los aparatos que utilizan los Men in Black para borrar la memoria de las personas, no, es simplemente un cepillo con doble uso, amigos, que sirven para pintar nuestra ceja porque no estamos satisfechos con la ceja con la que Dios nos dio, entonces no, no, ¿y por qué? Porque somos nuestro propio límite además, ¿no? y nos... ¡ay! Pero con esto se pueden ver como si fueran pelitos de verdad, ¡qué interesante! Muy bien, ok, regresando, sí, volvemos a peinar la ceja y ahora volvemos a hacernos pelitos porque estamos calvas, calvas de la ceja, entonces hay que ponernos más pelitos, más bellitos, bien, por aquí falta otro, ahora la otra ceja porque vamos a aparecer, entonces nos vamos a ver un poco desequilibrado del rostro, exacto, sí, nos vamos a ver chuecos y aquí, ok, aquí estoy calva, aquí también, entonces aquí tengo que aplicar más de este producto galáctico, ok, aquí, aquí también, aquí más, tres horas después, más producto, como que ya estoy agarrando práctica con esto de las cejas y pues nada, que hoy tenemos bastante tiempo libre, entonces básicamente nos estamos dedicando a hacer las cejas, ¿no? porque creo que al parecer todo este tutorial es para la parte de los ojos, nada con la cara y como me estaba viendo medio pobre con los productos, decidí sacar esta cajota con un exceso de colores el cual ninguno nos gusta, entonces seguramente lo más probable es que combinemos dos colores a la vez sí, 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 sabía, sabía que íbamos a combinar dos colores, entonces lo que vamos a hacer es imitar a Bob Ross y decir que en nuestro párpado habita una increíble campo, campo color carne, sí, porque al parecer no nos vamos a aplicar otros colores en este maquillaje, no esta vez, y por aquí sí, tiene un amigo, un amigo, un campo, un campo vecino, que también está, estoy desperdiciando el producto, el producto que, de esta paleta que es dedicada con amor a todos los suscriptores, besos y abrazos de, no entiendo el nombre pero bueno, regresando a nuestro tutorial, Jacqueline, Jacqueline, algo así, alguien que gana mucho dinero con su maquillaje seguramente, ok, entonces combinamos los colores porque no estamos satisfechas con el color que no se... sí, entonces vamos a agarrar ahora otro color café porque básicamente todos los colores para maquillaje son color café, obvio, no es verdad, ¿quién no lo sabe? ok, golpeamos un poco a esta paleta que se ha portado mal, se ha portado mal, por eso le pegamos con la brocha mala paleta, mala, y ahora vamos con el otro ojo para equilibrarlo, claro que sí, cuidando de no ponernos el producto dentro del ojo esta vez, y ahora... salud, salud nuevamente tranquilo papilla, ok les decía que esta vez nuestro tutorial va a ser únicamente para la parte de afuera de los ojos no nos vamos a maquillar la parte de adentro, ese es para otro tutorial, espérenlo pronto maquillándose los ojos en la parte de adentro, ahora sí, vamos a cambiar de color... ¿y cuál? vamos a hacer otro color carne, no, carne rosa, rosa, ok, lo vamos a aplicar ahora con el dedo porque ya nos cansamos de utilizar las brochas, entonces, pues, un rayito de humildad y sí, sí, con el dedo porque no tengo instrumentos ahora para aplicarme el maquillaje, ajá, entonces lo hago con el dedo porque somos nuestro propio límite y queremos triunfar con este maquillaje a donde sea que vayamos, ¿verdad? que hoy vamos a ir al cine, al cine, ¿a dónde me llevarán? ¿a dónde me van a llevar? a comer tacos seguramente, porque hoy no hay dieta, aparte vamos al cine, vamos a comer en exceso, sí, entonces, obviamente hay que verse bien para comer en exceso, ajá, sí vernos bien, vernos lindas, vernos sensuales en toda ocasión, nunus, ok, entonces seguimos con nuestro tutorial de pobreza porque estábamos aplicando los productos con los dedos, ajá, y sí, 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 lo que queremos es vernos brillantes, brillantes con esta aplicación y, ok, ya nos cansamos de usar las yemas, paleta mala, entonces nos cansamos de usar las yemas y regresamos a la brocha de cabello de caballo alemán, sí, ajá, obviamente exportado y, importado, perdón, y pues nada, que llevamos como 8 minutos con la misma parte de los ojos y ahora vamos por la parte de abajo con la misma combinación de colores, porque sí, queremos que los ojos se nos vean saltones, saltones, entonces, y grandes, grandes, dominantes, mirada dominante, de mujer independiente, ganona, luchona, empoderada, entaconada, contureada y sandungueada también, ¿por qué no?, ok, entonces ahora vamos con nuestro ojo y hacemos muecas extrañas, porque sabían ustedes que quien no abre la boca cuando se está maquillando los ojos, obviamente no se está maquillando bien, amigas, entonces, pues bueno, hay que abrir la boca, ¿verdad?, sí, y ahora vamos con este color, el primero, sí, el primero, porque hay tantas opciones, vamos a elegir el primero y, wow, vean esto, vean cuánto brillo, amigos, cuánto brillo, ni en la adolescencia brillaste tanto con toda la grasa que te salió de la cara, ok, entonces estoy perdiendo la seriedad y la concentración, pero, ok, me voy a poner nuevamente en la orilla de mi ojo para, pues, pues para que se vea ahí medio ecléctico, medio galáctico, medio, ¿qué es ecléctico?, no sé, bueno, regresando al punto, vamos, ok, todo bien, todo bien, sí, vamos a utilizar este producto de Bisú, Bisú, ok, sí, lo desprendemos salvajemente y nos lo aplicamos en la parte de arriba del ojo, que creo que esto viene siendo el delineador, delineador, delineador para delinear los ojos y, pues, nada, que nos vamos a hacer una raya extrema hacia afuera del ojo, hacia la orilla, porque, porque la vida es un riesgo, la vida es un riesgo y, ok, muy bien, ahí va quedando un ojo y ahora nos vamos con el otro, cuidadosamente, recuerden, amigas, que este tutorial es para afuera del ojo, no para adentro, recuerden no introducir el producto en la parte del ojo porque es nocivo para la salud, en la parte de adentro del ojo y, bueno, hacemos nuestra otra línea extrema, hasta el infinito y más allá, sí, ok, y lo delineamos, lo rellenamos, colorea, pinta, colorea, bien, muy bien, y, ¿qué más? pues, ahí nos vamos viendo, ¿verdad? una cosilla por ahí como le estaba, pero ahí va, ahí va, entonces ahora utilizamos este producto que es para las pestañas, las pestañas, eh, para que se vean más negras, más, este, más pestañas, ¿no? más que nada, entonces, y antes que todo, por supuesto, y, pues, nos lo aplicamos con cuidado, intentando, eh, pues, no abrir la boca, no abrir la boca porque ya la abrimos mucho antes, entonces, pues, por eso no estamos hablando ahorita más que nada, ¿no? antes que todo, entonces, eh, se nos olvidó, se nos olvidó cómo hablar, pero afortunadamente ustedes pueden ahora escuchar mis pensamientos, mi pensamiento está un poco ronco a comparación de como estoy acostumbrada a hablar, pero, ok, ahora estoy sobreactuando, y seguimos a, recuerden apretar muy bien los labios al momento de ponerse esta cosa en sus ojos, es muy importante, muy importante apretar los labios cuando estemos aplicando este producto porque, eh, corremos el riesgo de que no surta efecto, amigos, entonces, ni el gasto, ni la comprada, y luego, pues, ni cómo, ¿verdad? entonces, ok, ahora intento aguantarme la risa, sí, entonces, también tenemos exceso del producto, entonces, pues, nos lo vamos a gastar en una sola pestaña, ¿por qué no?, ¿por qué no?, ¿por qué no?, tengo hambre, ok, bien, por acá, ahora la parte de abajo, eh, jajaja, me concentro, y nuevamente, jajaja, 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 jajajaja, ok,édate, ok, sí, perdón, ya, ya, ay, se me va a correr el maquillaje, ¿cómo lo hacemos todas las mujeres, nos echamos aire, ajá, sí, sí, como si eso sirviera, pero bueno, sí, sí funciona, ah, sí funciona, perdón, estudios altamente calificados demuestran que funciona, bueno, ok, regresando, ajá, al viaje, eh, no, ajá, ya, me voy a concentrar, porque, ok, pues hay que dar unos y ahora vamos con los labios porque ya nos tardamos mucho con los ojos y pues vamos a utilizar este producto color malteada, sí, parece malteada esto, sí, una malteada un poco echada a perder, sí, pero bueno, nos la aplicamos en nuestros labios de esta manera, cuidadosamente, ajá, de forma que no quedemos como el guasón, no queremos eso, queremos vernos sensuales y radiantes para el muchacho, para el galán, para el crush, ¿verdad? Entonces, no hay que salirse de la raya, muy importante haber aprobado líneas y palitos en el kinder, entonces, si pasaron esa materia, seguramente saben cómo hacerse los labios, vean, ajá, yo experta en eso, y pues nada, que ahora vamos con la parte de arriba porque irnos únicamente con la parte de abajo nos veríamos un tanto ridículas, ¿verdad? Entonces, innovadoras, pero extrañas, ¿no? Entonces ahora, mm, sonreímos un poco, mm, sonreímos, sonreímos, sonreímos para aplicar, ¿cómo se llama esta cosa? Se llama, ok, no importa, no importa el nombre, no importa, lo que importa es que ya estamos casi listas, ya nos falta nada más la foto para Instagram, ah, no, antes de la foto para Instagram tenemos este líquido que básicamente lo que hacemos es, mm, ok, se nos desenfoca esto, nos vamos a aplicar encima del rostro así bien sensual, oh, yeah, yeah, échame más, baby, yes, y, ajá, nos echamos aire para secarnos, nos despeinamos porque ya estamos muy peinadas para este, para este, a estas alturas del tutorial, y, ¿qué tal, eh? ¿Cómo quedé? Mm, súper sexy, súper sensual, y, ¿cómo ven unos, miren, eh, listas para ir a conquistar al galán? No, ¿saben qué? No, ¿al galán para qué? No, también a nosotras hay que arreglarnos para nosotras, para sentirnos bonitas, aunque bonitas ya somos, nos maquillamos por gusto, ¿verdad? Y, pues, ahí quedó, espero que les haya gustado, eh, como ven, todo, eh, bien, bien sexy, yes. Y, pues, bueno, nunos, espero les haya gustado muchísimo este video, no olviden dejarme un comentario, activar la campanita para suscribirte al canal y que te lleguen los videos en el momento en el que los subo, muy bien, sí, ya, ay, perdón, es que tengo pésima memoria, pero, bueno, no olvides regalarme un like, suscribirte, lo cual ya dije, eh, ¿qué más será? Y nos vemos, sí, nos vemos en el siguiente video. Bye.